Para que Dios entre en nuestra vida, Dios está en este lugar, por eso nosotros hemos venido a este lugar, porque estamos completamente seguros de que Él está aquí, y hemos andado un tiempo para estar delante de Él, alabando y glorificando, no porque Él lo necesita, Él es Dios, y si nosotros le adoramos, Él es Dios, y si no le adoramos, Él sigue siendo Dios. Pero nuestra alma, nuestra vida, necesita, amén, necesita adorarnos. Entonces vamos a ir esta tarde, vamos a orar para que Dios toque nuestros corazones, amén. Quizás que muchos se están cansados en esta hora, pero aquí está el Señor, amén, que Él puede tomar nuestro cansancio. Señor Jesús y Padre Jesús, gracias te damos Señor Jesús. Gracias por todo, soberano Señor. Gracias Señor, gracias Señor, por las fuerzas, por las fuerzas que nos has dado para estar en este lugar, Señor. No es por nuestras propias fuerzas, Señor, sino porque tú pones en nuestro corazón, Señor Jesús. Toma nuestros corazones en esa tarde, toma nuestras mentes, Señor. Damos libertad para glorificarte, para honrarte, Señor. Que nuestra alabanza llegue a su presencia como logro y lagante, Señor Jesús. Quebranta nuestros corazones en esta tarde, Señor. Quizás nuestros cuerpos están cansados, Señor, pero tú tienes el control de todo, mi Señor, de todo, mi Señor. Mira a los amigos que hay en este lugar, Señor Jesús. Tú tienes un propósito, Señor, de la gloria. Tú tienes un propósito, Señor, de la gloria. Gracias, Señor. 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 A el alto y sublime, que habita la eternidad, en su nombre es el amor, siempre ayer. A el alto y sublime, que habita las alturas y heredas la santidad, y con el quebrantado humilde, el Espíritu, para hacer vivir el Espíritu humilde, y para vivir vital, el corazón herrantado, sea la gloria. Con Dios, alabanza y poder, al que reina por los niños, y su nombre es santo. Con Dios, alabanza y poder. En el alto y sublime, que reina por los hijos, y su nombre es santo. Jesús, tú eres la presencia. Más importante, en ese lugar. Más importante, en ese lugar. Más importante, que reina por los niños, y su nombre es santo. Más importante, que reina por los hijos, y sus users, y su nombre es santo. que mi vida cambió, Jesús tú eres, la presencia más importante en este lugar. Jesús tú eres, la presencia más importante en este lugar. ¡Aleluya! ¡Señores, señores! ¡Aquí que mi vida cambió! ¡Aleluya! ¡Señores, señores! ¡Aquí que mi vida cambió! ¡Aquí que mi vida cambió! ¡Aquí que mi vida cambió! ¡Aleluya! ¡Señores! ¡Aquí que mi vida cambió! ¡Aquí que mi vida cambió! ¡Señores, señores! ¡Aleluya! 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 ¡Qué bueno es sentir tu presencia, Señor! ¡Qué bueno es sentir que tú te paseras en medio de nosotros, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Jesús, cuántos tienen una alabanza para el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Buenos estar con nosotros! ¡Qué bueno es sentir que tú te paseras en medio de nosotros, Señor! ¡Amén! ¡Y como cantábamos porque Él cambió nuestra vida en todo el momento! ¡Amén! ¡Porque Dios nos ha cambiado! ¡Amén! Vamos a seguir alabando el nombre del Señor Jesús. Voy a invitar a nuestro hermano Carlos que sea cantando dos alabanzas. Todos alabamos el nombre del Señor Jesús. y luego nuestra hermana Nubia nos dirige en las peticiones. Amén, gloria al Señor Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Vamos a seguir cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí y Él es el grande Señor. Amén. Si usted desea hacerlo en pie, está en toda libertad. Si usted desea hacerlo sentado, está en toda su libertad. Con tal es que le alabre al Señor y Él está en medio de nuestro. Amén. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el Señor. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el Señor. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el Señor. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Y por seré tan bueno, que es algo en perdí. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, se vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, se vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, es el gran Dios, el alfa y la omega, el rey, el rey, el rey sin todo poder, es el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran Dios. Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, se vive en mi corazón, por eso yo digo Jesucristo es Dios, Es el verbo en su carne también, yo no creo en Él, yo no creo en Dios, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso lo digo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso lo digo, Jesucristo es Dios. Demos una alabanza al Señor, de verdad que se siente la presencia del Señor, estoy saludando de una manera muy especial, cada uno de ustedes son bienvenidos a este lugar, donde alabamos y glorificamos a nuestro Dios, amén. Demos otra alabanza al Señor, gloria a Dios. Bueno, como sabemos, cada uno tenemos diferentes necesidades, pero yo tengo una en especial, yo sé que ustedes tienen muchas necesidades, pero quiero en este momento invitar a Breize, vamos a orar por ella, yo sé que el Señor va a tratar con ella de una manera muy especial y la va a ayudar. Vamos a orar por ella, vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella, vamos a orar por ella. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Aquí está el Rey de Reyes, el Señor Jesús. Aleluya. Inicia esta oración, bendito soberano Dios, tú eres nuestro Dios, ante ti estamos Señor, tú eres Señor del Rey. Ante ti venimos en este altar, trayendo Señor a tu presencia, Señor, nuestro amado Rey. Amén. 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 pasó hace rato los 30. No les digo cuánto tiene para no hacer lo que hagan. Bueno, los que tienen menos de 30 años. Tenemos 20. Los que tienen menos de 30 años pueden pasar aquí adelante, por favor. ¡Amen! Los demás no se sientan mal. Es que el hombre va por etapas. Y el hombre debe aceptar sus etapas. No es por el melano. ¿Tú puedes? ¿Ahora conmigo? ¿Te confío? ¿Amen? Bueno, vea, hermana Yamil, usted tiene bastante aquí para que cante unos coros con los niños de escuela humilitar. Miren, dicen que no tienen niños en la iglesia. Miren todos sus niños. ¡Amen! ¡Amen! ¿Los niños dicen? ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¿Los niños vienen? ¡Amen! Bueno, y gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite y alabar al Señor. ¿Amen? Y como son tan enérgicos vamos a cantar este coro que dice es Dios que nos ciñe el poder. ¡Amen! ¡Amen! Pero vamos a hacer eso además. ¡Amen! 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 No solamente nos estamos viendo nosotros sino que hay muchos niños allá que les están mirando. ¡Amen! 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 El Dios que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino hace mi tiempo como de siervo y me hace andar en las alturas El Dios que me ciñe de poder, y hace perfecto mi camino, hace mis pies como desierto, y me hace andar en las alturas, por eso salta, salta, como el ciervo salta, junto con mi amado santo Dios. Salta, salta, como el ciervo salta, unirte al rebaño del Señor, salta, salta, como el ciervo salta, junto con mi amado santo Dios. Salta, salta, como el ciervo salta, unirte al rebaño del Señor, el Dios que me ciñe de poder, y hace perfecto mi camino, hace mis pies como desierto, y me hace andar en las alturas, por eso. Salta, salta, como el ciervo salta, unirte al rebaño del Señor, salta, salta, como el ciervo salta, junto con mi amado santo Dios. Salta, salta, como el ciervo salta, unirte al rebaño del Señor. Amén. Y cuando dice, gloria a Dios. Amén. Y todos decimos, gloria a Dios. Ahora se puede intentar, ¿eh? Esa profesora no dice nada. Lo que pasa es que a veces yo no le pongo cuidado a la enseñanza. Cuando ellos están más ahí, no se quedan aquí. Amén. Bueno, gracias al Señor por todo. Amén. Quiero darle gracias a el hermano Isabel y a su familia, por todas sus atenciones. Amén. Es que se sobrepasa. Amén. 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 Pero gracias al Señor por todo. Amén. Gracias al Señor por todo. Amén. ¿Qué les parece si antes de escuchar la palabra del Señor Jesucristo, coletamos la ofrenda, amén, vamos a invitar a nuestro hermano, invitemos a nuestra hermana Paula, amén, que colete la ofrenda. Y vamos a esperar que todos soprendan. Y luego vamos a cantar unos coros más, amén. Amén. entonces vamos a esperar que todos sofremos para que no digan que no canten que están buscando amén no digan amén todos han ofrendado amén bueno vamos a colocarnos sobre nuestros pies amén y vamos a cantar ya nuestro rey si mi vida es caña cascada no me olvidas que se quiebre si es pabino grande que no se apague porque como el firmamento aún más grande es tu misericordia permíteme que de tu mano vuelve a firme tengo una petición para ti Jesús llena mi corazón repostar en ti aleluya déjame porque tu nación ha llegado a mí que no se te abrigo somos el san castado que no no sufrí los que estaban han mirado gracias al mí Dios si vive la escaña cascada no permitas que se quiebre Aleluya, sabidón de ángel que no se apague, porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia, bendí que me quede en tu mano fuerte en la fiebre. Oh Señor Jesús, no tengo a dónde ir, solo tú tienes palabras que me hacen vivir. Tu alta mujer lleva el viento tan desechado, en grande la oscuridad estoy, no puedo escapar, solo tu santa fiesta me dará libertad. Solo el diez de tu brazo amanecerá. Si mi vida es acasada, no permitas que se quiebre, si es pavido creante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia, bendí que me quede en tu mano fuerte en la fiebre. Si mi vida es acasada, no permitas que se quiebre, si es pavido creante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia, bendí que me quede en tu mano fuerte en la fiebre. Oh Señor Jesús, no tengo a dónde ir, solo tú tienes palabras que me hacen vivir. Cuando la mujer lleva el viento tan desechado, en grande la oscuridad estoy, no puedo escapar. Solo tu santa fiesta me dará libertad, solo el diez de tu brazo amanecerá. Si mi vida es acasada, no permitas que se quiebre, si es pavido creante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia, bendí que me quede en tu mano fuerte en la fiebre. Si mi vida es acasada, bendí que me quede en tu mano fuerte en la fiebre. Si mi vida es acasada, bendí que me quede en tu mano fuerte en la fiebre. Si mi vida es acasada, bendí que me quede en tu mano fuerte, bendí que me quede en tu mano fuerte en la fiebre. Y no mirar atrás Si amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarte en tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarte en tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Gloria al Señor, Jesús Amén Les saludo a cada uno de ustedes En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Saludando de una manera muy especial Nuestro hermano Ricardo Y su amada familia Amén También a nuestro hermano Jonathan Y a todos les saludo en el nombre del Señor Jesús Amén Amén Nuestro hermano Camilo La verdad que nos sentimos muy agradecidos con Dios Con ustedes Nuestra hermana Berencia Por estar aquí hoy con nosotros Amén Es una bendición La señora Aura Les saludo en el nombre de Jesús También a la señora de Camilo Y a todos les saludo en el glorioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Quiero saludar a los hermanos que están vía internet Dios les bendiga hermano y amigo Que el Señor les bendiga grandemente Por estar con nosotros Antes de leer la palabra del Señor hermanos Quiero que hagamos una oración Vamos a orar por nuestra hermana Jenny Es Ned Nuestra hermana Jenny Ella fue bautizada hace unos 20 días más o menos Ha estado enferma Y bueno Dios ha venido orando de una manera muy especial En su salud Pero su esposo enfermó ayer Y justamente en estos momentos está en la clínica Y le han operado Entonces vamos a orar por ellos Entonces vamos a hacer una llamada Y vamos a llamar a nuestra hermana Jenny Y oramos todos juntos por ellos Para que sea el Señor orando Amén 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 Dios le bendiga, hermano Luis. Bueno, hermano Luis, estamos aquí con la iglesia del Señor en Estronsta. Entonces vamos a orar por usted en el nombre del Señor Jesús. Y también vamos a orar por nuestra hermana Jenny, para que sea el Señor orando en su salud. Amén. Amén. Entonces también presentamos a Daniela. Amén. Entonces vamos a orar todos en el nombre del Señor Jesús, confiando que nuestro hermano Luis se va a recuperar muy pronto. Y que la salud de nuestra hermana Jenny también, ella va a ser sana en el nombre del Señor Jesús. Y en esta hora le vamos a declarar sana en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señoras de Dios. Gracias te damos Señor por estar delante de tu divina y santa presencia, señores. Ante ti venimos en esta hora, Señor. Te cuida de Dios. Te ruego Señor Jesús por nuestra hermana Jenny, Señor Jesús. Sana, Señor. Obra poderosamente en ella, Señor Jesús. Oso el amor, Dios, toda su salud y cuerpo, Señor Jesús. Para honra y gloria de tu nombre, Santo Señor. Hoy la declaramos sana en tu nombre, Santo Jesús. Te ruego por nuestro hermano Luis, Señor Jesús. Toma su salud, Señor Jesús, en tu salud y cuerpo, Señor. Dios mío, obra, Señor Jesús. En tu nombre, Santo Señor, lo declaramos sano. Para honra y gloria de tu nombre, Santo Jesús. Te ruego por Daniela, Señor Jesús. Dios mío, bendice al Señor Jesús, guarda y ayuda al Señor. En tu nombre, Santo, hay poder y autoridad. Aleluya. Amén. Y aleluya. Dios bendiga de la Sista Jenny. Amén. Dios bendiga. Amén. 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 ¿Cuánto le envía el saludo al hermano Luis? Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Qué un mongas caje el saludo por Sister Jenny? Amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Quién le encina a él? Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Él a ti y a Dios. Amén. Amén. ¿Tiene un minuto rico para hablar o está muy ocupado ahí, por favor? Le llamo después, hermano. Bueno. Bueno, Dios le bendiga. Bueno, amén. Amén. Le damos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 26. La verdad, estoy muy contento y agradecido con Dios que nos permite estar en esta tarde aquí con la amada iglesia del Señor. Nuestra hermana Francisca, la verdad, que le felicitamos en el nombre del Señor Jesús por haber dado ese paso tan importante en su vida, que es aceptar al Señor como su Salvador. Amén. 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 Salmos 126. Salmos capítulo 126. El verso 1 y leemos el verso 2. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿qué tal si lo leemos todos juntos? Amén. Amén. A una misma voz, sin correr. Amén. Dice, cuando Jehová quisiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces mirar entre las naciones de grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. 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 Cuando Jehová quisiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces mirar entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. 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 que en esta tarde vamos a dedicar unos minuticos a meditar acerca de la liberación, amén, liberación o la libertad significa, es estar libre, ser feliz, haber sido libertado de servidumbre para una vida llena de gozo, amén, y satisfacción, librarse de un yugo o de una opresión o de algo que lo haga, amén, en cuanto en el Nuevo Testamento o a la palabra del Señor, la liberación se describe como salvación simplemente, amén, así de que ser libre significa ser salvos, amén, el cautivo, cuando hablamos de liberación de una pensamos en alguien que está preso, que está bajo un yugo, que es un esclavo o que está sometido a algo o a alguien, pero cuando éste queda libre decimos, fue liberado, amén, el cautivo tiene unas características, ningún cautivo puede decir, no es que yo estoy feliz en cautividad, amén, ningún cautivo puede decir, no es que yo aquí en el cautiverio tengo sueños, tengo metas, tengo anhelos, no los hay, por eso el salmista está diciendo, cuando Jehová hiciera devolver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, como los libres, como los que están en libertad, y entonces nuestra boca se llenará de risa, amén, habrá alegría, amén, de pronto algunos recuerdan a Ingrid Betancur y a aquellos soldados que estaban detenidos, cuando en el helicóptero les dijeron, somos el ejército nacional, ¿qué hicieron ellos? Se rieron, saltaron, se abrazaron, ¿y qué dijeron? Libertad, amén, amén. Yo tenía un pajarito y se lo había regalado por ahí a un muchacho y de alegría lo soltó en aquella ocasión, digo, como hubo libertad para Ingrid, larguemos también el pajarito y lo echó a volar, amén, así de que hay alegría y cuando hay alegría que brota, alabanza, amén, entonces si hay libertad hay alegría y si hay alegría brota una alabanza, por eso es que cantamos y aunque estemos bajo una enfermedad y aunque estemos bajo una situación difícil, ustedes los hermanos cantando, porque es que nuestra libertad es espiritual, hemos sido libres en el nombre del Señor Jesús, entonces nuestra boca se llena de alabanza, amén. ¿Y qué dicen los demás? Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos, ¿con cuáles? Con estos que estaban cautivos, quizás pueden ver a alguien que estaba cautivo por el alcohol y entonces dicen, mire, y entró a ese evangelio y ahora ya lo bebe, amén, y que en el pasado vivía mal con su esposa pero ahora lleva una vida bien, y que en el pasado de pronto este muchacho era un hombre, un muchacho problema para la sociedad pero ahora ha entrado al evangelio y dicen que Jesús le ha hecho libre, eso lo ven los que están de afuera y entonces comienzan a decir, ese evangelio como que cambia, como que ese Jesús en el que ellos creen como que si hace algo, amén. Y entonces la gente comienza a decir, Dios ha hecho cosas grandes con estos, amén. Yéndome a pensar en el pueblo de Israel en Génesis capítulo 15, el verso 13, hablando con alguien, me decía, hermano, Dios es muy injusto porque el pueblo de Israel fue por una promesa que Dios le hizo al pueblo de Abraham y entonces le dijo que si creía lo iba a llevar a una tierra prometida y Abraham creyó y fue. Pero después Dios le dice a Abraham, en Génesis 15, el verso 13, Dios le dice que la descendencia iba a estar en cautividad por más de 400 años. Y entonces esta persona me decía, pero Dios ya sabía que el pueblo de Israel iba a caer en cautividad por Egipto y entonces ¿por qué Dios lo permitió? Dios es injusto. Como también comparan y dicen, no, Dios es injusto porque entonces Adán, Dios ya sabía que Adán iba a pecar y Dios lo dejó. Dice Génesis 15, 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Así de que Dios le anuncia a Abraham que iba a levantar una gran nación, pero que esa esa descendencia de Abraham que iba a ser o que era el pueblo de Dios iba a caer en cautiverio. Abraham cuando Dios le dio la noticia de que de él iba a ser una descendencia grande, Abraham se fue contento, dejó a su familia, dejó sus tierras, su país, su pueblo, sus amigos y se fue. Pero cuando estaba en camino Dios le dice esto de que es que la descendencia iba a caer en cautiverio por más de 400 años. Abraham muere y queda Isaac, Isaac muere y queda Jacob y de Jacob entonces tiene varios hijos entre ellos uno que se llamaba José y José es vendido por sus hermanos a unos mercaderes y estos mercaderes los llevaron a Egipto como escravo y lo vendieron allí. Amén. Así de que José quizás al principio él veía como todo muy bonito que soñaba y que iba a ser un grande entre la familia pero lo que no sabía él era que iba a ser cautivo un día, de que lo iban a vender y no solamente eso sino que lo metieron en la cárcel también allí. Amén. Y fue llevado a Egipto. Pero pasado un tiempo José hubo una hambruna tremenda y entonces sus hermanos se dieron cuenta que el gobernador de Egipto que era José en ese tiempo había, allí había comida y entonces fueron a comprar y José los reconoció y entonces después él mandó a llevar a su padre y a sus hermanos a vivir a Gosén en Egipto. Amén. Y ellos quizás pensaron, oh hay comida, el gobernador es nuestro hermano entonces allí vamos a vivir bien y la verdad es que les comenzó a ir bien. Pero dice la Biblia que murió José y murieron sus hermanos y se levantó un faraón el cual no conocía a José. Dice Génesis capítulo 50 el verso 24. José sabía de la promesa de su abuelo, José sabía que había una promesa en Abraham y José antes de morir le dijo a sus hermanos y quizás a sus sobrinos. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, amén, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José sabía que él era descendiente de Abraham y que en ellos había una promesa, pero también sabía José que iban a caer en cautiverio por más de 400 años. Y entonces él le dice a los israelitas, a los hebreos, les dice, bueno, cuando salgan de aquí, cuando Dios los visite, cuando venga la liberación para el pueblo, entonces no dejen mis huesos aquí, llévenme conmigo. Y así fue, amén. Así de que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 430 años, cuando se levantó un faraón que no se acordaba ya ni de la historia de José, quizás estaba en los registros de que un hebreo había sido un gobernador, pero eso ya hacía muchos años, así de que ya habían olvidado lo que José había hecho por la nación y que José, que Dios había librado a Egipto a través de José por la sabiduría que este hombre tenía, que Dios le había dado, pero se olvidaron de lo que había acontecido. Y entonces el faraón que se levantó, dijo, el pueblo de Israel, se está creciendo, se está multiplicando, hay que suyugarlos, cogerlos como esclavos, y los pusieron como esclavos, los pusieron a trabajar, y entonces el pueblo seguía multiplicándose, y el faraón dijo, no, entonces ahora hay que hablar con las parteras, y a las parteras le dio la orden, cuando una hebrea vaya a dar a luz a un niño, si es niño hay que matarlo, y si es niña entonces la dejamos vivir, y entonces aquellas parteras tuvieron temor de Dios, y entonces cuando el faraón se dio cuenta que los niños seguían creciendo y naciendo, les preguntó, ¿qué ha pasado? Y ellas dijeron, es que las hebreas son más robustas que nosotras, y cuando nosotros vamos, cuando vamos a atender el parto, pues ya ha nacido el bebé, y entonces no nos da tiempo, pero ellas lo que tenían era temor de Dios, y la Biblia dice que Dios les bendijo, que Dios bendijo sus familias, y entonces la orden del rey fue, del faraón fue, de aquí en adelante, cada niño que nazca será lanzado al río, y entonces comenzó a cumplirse la orden, no sé cuántos niños morirían en aquel cautiverio, no sé cuánto sufrió el pueblo de Israel, entonces Dios levantó un líder, y el líder no lo levantó de la noche a la mañana, el líder tuvo que nacer, lo botaron también, cayó al río también aquel niño llamado Moisés, lo sacaron del agua, fue llevado, fue criado en el reino por 40 años, y yo creo que Moisés sabía que él iba a ser el que iba a liberar el pueblo, pero Moisés pensó que era con fuerza, Moisés pensó que era atacando a los egipcios, y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, tienes que ir a la universidad, ya has estado en la universidad del faraón, ahora tienes que ir a la universidad de Dios, al decir, tienes que aprender, tienes que aprender humildad, tienes que aprender muchas cosas, porque era el tío Moisés, era un hombre que cuando llegó por allá al desierto y vio unos pastores, unos hombres que maltrataban unas muchachas, fue y las defendió, era un hombre que no le tenía miedo a nada, se enfrentaba a lo que fuera, de hecho enfrentó a los egipcios, pero tuvo que salir huyendo un día, nace el líder, pero que, ya van 40 años, y entonces de pronto, algunos dirían, y nosotros que pensábamos quién era este Moisés, y dónde está, ha desaparecido hace mucho tiempo, pasaron 10 años, y Moisés seguía desaparecido, pasaron 20 años, y Moisés no aparecía, pasaron 30 años, y no aparecía, a los 40 años, apareció un anciano, diciendo, el Dios de nuestros padres, se me apareció en el monte, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo encontré en el monte, y la orden que traigo es que va a haber libertad, quizás en el pueblo los ancianos hubo alegría, quizás en el pueblo hubo gozo, pero cuando comenzó este hombre a hablar, Moisés con el faraón, se multiplicó el trabajo, para los israelitas, para los hebreos, dice que ya no les traían la paja para hacer los ladrillos, sino que tenían que ir a buscarla ellos, y traían rastrojo, dice la palabra del Señor, así de que, la cautividad se multiplicó para el pueblo de Israel, pero Dios sabía, y Dios se lo anunció a Moisés, diciendo, aunque usted haga milagros, el faraón se va a endurecer cada día más y más, porque es que Dios, si pudiésemos decir, Dios hubiese dicho, salga el pueblo, y yo les he salido, amén, hubiera habido liberación así de fácil, amén, pero es que las liberaciones con Dios son diferentes, son de luchas, amén, por eso de pronto usted dice, hermano, tengo un problema, una dificultad, pues es Dios enseñándonos, porque lo contrario, diríamos, hermano, sea sano y eres sano, y no habría ningún problema dentro de la iglesia, amén. Así de que Dios comenzó a, lo primero que le cortó fue el servicio del agua al faraón, el agua se convirtió en sangre por mandato de Dios a través de Moisés, después vienen las ranas, vienen unas plagas para, para los egipcios, y el pueblo de Israel seguía allí, amén. Hasta que un día, Dios le dijo, bueno, entonces prepárense porque ahora le voy a tocar los primogénitos, van a morir todos los primogénitos, y entonces hubo una preparación, hubo la preparación de la Pascua y todo esto, porque ya iba a haber liberación. Aleluya. Iba a haber una liberación, y entonces, eh, aquella noche, el ángel de Jehová atacó a los primogénitos, y en cada casa había un muerto. Amén. Cada familia que tenía un niño primogénito, o hijo primogénito, había muerto aquella noche, pero los israelitas estaban bien. Aleluya. Y entonces, dice la Biblia, que los egipcios apresuraban al pueblo de Israel para que saliesen, salí, salí, y entonces hubo liberación, y el pueblo de Israel comenzó a caminar por el desierto, cruzaron el mar, y entonces dice la Biblia que el pueblo de Israel salió para Canaán, y a Canaán llegaron. Amén. Amén. La liberación con Dios no es con ejército. Aleluya. La liberación con Dios no es con fuerzas. La liberación con Dios no es con espadas. La liberación con Dios es algo con algo tan sencillo. Que si yo les dijera a ustedes en esta tarde, enséñemele una clase de escuela dominical a un niño, yo sé que usted cogería este tema. La obediencia. Amén. La liberación con Dios se hace es por obediencia. Amén. Amén. Ahí hay liberación. Señor. Así de que cuando el pueblo del Señor obedecía, había liberación. Amén. Pero cuando el pueblo de Israel desobedecía, eran cautivados. Y lo encuentra usted desde el Génesis hasta hoy. Amén. Amén. Cuando hay desobediencia contra Dios, pues simplemente es entregado. Y es cautivo. Pero cuando hay obediencia hacia Dios, cuando hay arrepentimiento, entonces Dios hace liberación. Amén. Amén. Y entonces el pueblo de Israel, ¿por qué hubo liberación del pueblo de Israel? Porque Dios oyó la admisión del pueblo. Amén. Porque Dios vio cómo era maltratado el pueblo. Y entonces el pueblo obedeció a salir. A seguir un hombre. Que dijo que venía del monte de Dios. Dios. Obedeció a la voz de un hombre que dijo que había hablado con Dios. Pero es que habían hechos. Amén. Había milagros. Había evidencia que este hombre sí se había encontrado con Dios. Amén. Así de que hoy se nos anuncia de que hay una liberación en Isaías 61. Nos habla de una liberación. Dice el verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Ahora a ordenar que a los afligidos de Sion, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Se anuncia de que iba a haber una liberación. Y el pueblo de Israel comenzó a pensar en esto. Ellos comenzaron a creer. En el capítulo 35, usted encuentra que el Señor vuelve y les anuncia, ahí en Isaías 35, Dios vuelve y anuncia el verso 3, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Si usted le prometen algo y no llega esto, usted como que se va desanimando y como que lo que me prometieron ya no va a llegar y como que aquello ya no viene. Y entonces usted se va desanimando. Pues esto pasaba y entonces Dios manda decir, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Amén. Y el verso 5 nos da a entender y nos da la clave. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén, así es. Se anuncia de que iba a haber liberación. Se anuncia de que venía un libertador porque el pueblo de Israel venía de cautiverio en cautiverio. En la raza humana estábamos cautivos bajo el pecado. Pero entonces se nos anunció de que iba a haber liberación. El pueblo de Israel pensó que era sólo para ellos. Ellos venían de cautiverio en cautiverio, los cogían los babilónicos y los largaban los babilónicos y los cogía a otro imperio y cada imperio que se levantaba siempre dominaba al pueblo de Israel y siempre estaban bajo esclavitud. Aún hasta cuando nació el Señor estaban bajo el imperio romano. Por eso ellos comenzaron a pensar, bueno, viene el Mesías, viene un libertador y cuando el Señor nació, entonces se dio la buena nueva. En San Lucas 2.9 se anuncia, los ángeles anuncian a unos pastores diciéndoles, hoy os ha nacido un salvador. Jesucristo el Señor se anunció. Amén. Y entonces cuando comenzó el ministerio, Juan mandó a preguntar, mandó unos discípulos y los discípulos fueron donde el Señor y le preguntaron, ¿eres tú o esperamos algún otro? Y entonces el Señor les dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos son sanados, que hay liberación, que entonces no estamos esperando ningún otro, sino que ha venido la libertad para el pueblo. Amén. Los apóstoles, ellos pensaron que el Señor iba a hacer una rebelión o que iba a haber algo grande como una revuelta en el pueblo y entonces un día le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el pueblo de Israel en este tiempo? Como diciéndole, ¿cuándo es que va a haber la restauración? ¿Cuándo es que va a salir? ¿Cuándo es que vamos a salir del cautiverio? ¿Cuándo es que vamos a dejar de estar bajo opresión? Amén. En San Lucas, capítulo 4, el verso 17, el Señor nos ha venido a libertar del pecado, de Satanás, de la ley y de la muerte. San Lucas, capítulo 4, el verso 17, el Señor se presentó en Nazaret y dice que vino un día de reposo y entró en la siganagoga conforme. a la costumbre y se sentó a leer. Y el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este texto habla del Señor Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Esto estábamos esperando hace tiempos. Se estaba esperando que viniese un libertador. Pero este libertador nació. Este libertador creció y entonces tenía que morir para podernos dar libertad a nosotros. Ahora, ¿cómo alcanzamos libertad a nosotros? ¿Cómo es que usted y yo podemos alcanzar la libertad? Y de pronto usted está diciendo en esta tarde, pero si yo soy libre. Hermanos, nosotros alcanzamos libertad en Cristo el Señor. San Juan capítulo 8, el verso 31, dice la palabra del Señor, le estaba hablando a los judíos. Dice el verso 31, y le dijeron entonces a Jesús los judíos que habían creído en él. Si vosotros, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y el 32, 8.32 dice, y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Y recordemos que él le dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, amén. Así de que si usted y yo queremos ser libres, entonces tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es Cristo el Señor. Si usted quiere que haya liberación en usted, pues tenemos que conocer la verdad. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Y entonces si usted sigue leyendo, los judíos se enojaron y dijeron, pues nunca hemos sido esclavos. Y el Señor les dijo, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros nos dejamos libertar por el Señor, entonces seremos verdaderamente libres. Y a eso ha venido el Señor, a darnos libertad. amén. Romanos capítulo ocho. Perdón, capítulo seis. Romanos capítulo seis. Así de que hermanos, no es con fuerza, no es con sabiduría humana, es solamente con obediencia. Amén. Amén. Romanos capítulo seis, el verso quince, dice la palabra del Señor. Romanos seis quince, dice que pues, perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis, obedéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, amén. En otro tiempo éramos esclavos del pecado, amén. Pero gracias gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así de que por la obediencia nosotros hemos obedecido, amén, para alcanzar salvación y vida eterna. Y dice el verso dieciocho. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de quién? De la justicia, que es el mismo Señor. Amén. Hablando como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacia ahora santificación, santificación, hacia ahora para santificación, presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado en la muerte. Amén. El pecado esclaviza a las personas, los hogares. El pecado esclaviza a los jóvenes. Pero ¿a dónde los guía? A la muerte. Amén. Pero hay algo que se llama la dádiva de Dios, el regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo de Dios? La vida eterna. Amén. Para eso ha venido el Señor para darnos salvación y vida eterna. Para libertarnos del pecado. Para que haya libertad en nosotros. Amén. Romanos capítulo 8, el verso 1 y el verso 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Usted y yo hoy somos libres. Amén. Si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. No hay quien nos juzgue. El único que juzga es Dios y si Él mismo nos ha justificado. Si Él mismo nos ha santificado. Si Él mismo nos ha libertado, pues entonces ¿quién nos va a juzgar? Amén. Entonces por eso el texto está diciendo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo el Señor. El pueblo de Israel fue libertado. El pueblo de Israel cayó en cautividad y fue libertado. Señor, nosotros caímos, fuimos vendidos por Adán al pecado en Edén, quizás sin causa y sin razón, pero para eso vino el Señor, para darnos libertad. Amén. Para darnos salvación, para darnos vida eterna. Hoy podemos decir que hay un cántico nuevo en nuestras vidas. Amén. Ya cantamos cánticos de gratitud a nuestro Dios. Amén. Ya elevamos adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay libertad. Antes no podíamos hacer esto. Y por eso, hoy ya no tenemos las características de este, de los cautivos que menciona el Salmo 126. Que entonces cuando el Señor hiciera volver, serían como los que sueñan. Nosotros hoy tenemos sueños en el Señor. Nosotros hoy tenemos esperanza en Cristo. Amén. Y entonces nuestra vida está alegre. Nuestra vida está llena de alabanza para nuestro Dios. Señor. Si usted calcula su vida, de pronto dirá en el pasado, yo cantaba a las mujeres, cantaba quizás a los árboles, a la vida o al amor o qué sé yo. Y terminaba borracho porque a eso era lo que lo impulsaban sus canciones. Pero hoy, amén, cantamos ese agradecimiento a nuestro Dios. Hoy cantamos ese agradecimiento a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que nos dio libertad. Nos libertó del pecado, de la muerte, nos libertó de Satanás. Amén. Y ahora nos ofrece salvación y vida eterna. Puestos en pie. Y vamos a elevar una oración dándole gracias a Dios. Quizás nuestra vida en el pasado, si yo se la pregunto, quizás se te vienen las lágrimas al recordar el sufrimiento. Y de pronto alguno dirá, yo sufría mucho porque no conocía a Cristo. Pero cuando conocí al Señor, fui una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5.17. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito soberano Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Porque tú eres bueno, Señor Jesús. Porque nos has dado libertad. Hoy podemos cantar con alegría, con libertad y podemos decir que somos salvos. Hay sueños, Señor Jesús. Oh soberano Dios, hoy podemos pensar en los sueños. Hoy podemos decir que hay salvación y vida eterna. Tenemos una esperanza viva porque tú eres nuestro Dios. Eres el que nos has prometido. Nos prometiste liberación y nos ha libertado. Hoy estamos esperando esta salvación tan grande que un día te manifiestes para recoger tu iglesia, Señor Jesús. Vamos a recoger tu iglesia, Señor Jesús. Amén. Vamos a adorar al Rey Toda la vida se nombrará Toda la vida se nombrará Toda la vida se nombrará Jesucristo es el Señor Jesucristo es Salvador Jesucristo es Salvador Y es Santa en mi nombre Oh, altísimo Y es Santa en mi nombre Oh, altísimo En ese nombre hay poder Y ese nombre es Jesús Y ese nombre es Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Y ese nombre hay poder Y ese nombre es Jesús Y ese nombre es Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús El Señor El Señor está en este lugar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Mi alma Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Mi alma El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad El ejército de Dios El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Cuando el Señor dice devolver La prohibidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor dice devolver La prohibidad Seremos como los que sueñan Mi boca llena de risa Mi gloria de alabanza Y entonces dirán las canciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me. Miあり, mi gloria de alabanza Me alegra de alabanza Y entonces dirán las canciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios. Gózate, pues se ha llevado prints honor que ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.